¿Qué dijo ese señor? Que se diviertan para el mañanero. Lo nuevo y lo mejor. Yo sé lo que les dijo. Mira, estamos de regreso en el mañanero y tenemos ahí en pantalla a nuestro amigo Rafael Mato de Credimax. Hello, buenos días, Rafael. Hola. Muy buenos días, buenos días, chicos. ¿Cómo están? Siempre contentos cuando me dan la oportunidad, pues, de poder compartir con ustedes. ¿Cómo está todo por allá? Todo bien, Rafael. Cuénteme qué es Credimax, para que la gente entienda. Pero antes de que hablemos de Credimax, ¿cómo está todo? ¿Cómo están las oficinas? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué hay en Credimax? Ah, bueno, excelente pregunta. Te le fuiste a Manolo alante, porque yo pensaba que esa pregunta a mí me iba a hacer Manolo, pero está bien, no hay problema. Lo que pasa, como yo estoy enterado de lo que se está haciendo, porque yo soy parte de lo que se está haciendo, tengo entendido, según... Porque los técnicos me escriben, los técnicos me escriben. ¿Cuándo es que vamos a entrenar Estudio allá? Bueno, vamos a entrenar Estudio suena mucho. El Estudio lo va a entrenar Manolo Zuna con su programa Politiqueando. ¿Con quién? Manolo Zuna con su programa Politiqueando. Credimax está haciendo un estudio aquí con todos. Como dicen... Siento... No dejó afuera. Ah, la estrategia tuya. Siento, Rafael, contradecirlo. Sin embargo, huevinque que lo está montando, Fernando y yo ya habíamos cuadrado que el mañanero va a transmitir primero desde allá por un tema de audiencia. A usted le conviene más... De impacto. Le conviene más. No, 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 no. No, no, no. Yo te iba haciendo coro, pero no me estaba dando cuenta que tú me dirías con la apuñalada. Le conviene más a Credimax un programa completo, muchos talentos. Le conviene todo. Para que el mensaje llegue más, ¿eh? Para que el mensaje llegue más. No, conviene todo. Además, Manolo está ocupado para esa fecha. No, estaba, no. No, no. Estaba. Ya tenemos los amares de rigor, los invitados de la alta política norteamericana que estarán presentes, que vamos a entrar en una alianza estratégica entre Credimax y Politiqueando RD. Pero que primero el mañanero y entonces tú que vas a estar ahí ya físicamente. Te quedas grabando, Negrito. Y vos no eras de la tuya. Pero es el mío, pero es todo mío. Y vos no eras de la tuya. Lo mío es, lo mío es en favor de una comunidad latina que merece informaciones de esas autoridades. Y ustedes atrándole atrás a una dieta. No, no, no. Como él es una buena dieta. Ustedes por la buena dieta, tú vas a pagar tres meses en casa. No, no, no. Tú vas a pagar esos tres meses en casa de la dieta. No, no, no. ¿Verdad? No, no, no. Espérate, espérate. De Grito. ¿Tú vas a pagar a cada uno? Aquel, para completarlo del carro. ¿Vente ahí? Espérese. No, no, no. Sigan, no hay problema. Lo que pasa es que vuelvo a aclarar que lo que Bolli plantea es lo siguiente. ¿Qué es lo que yo planteo? Yo no estoy de acuerdo con él, pero Bolli lo que plantea es, como ya Bolli tiene la conexión de poder hacer el mañanero y que se transmita en vivo en Puerto Rico. Y que estoy participando en la construcción de ese, porque Juevin y yo te hablamos todos los días. Pero también yo entiendo que la opción de política es muy buena. Bolli también diario. No, no, no. Aquí vamos a tener que decir o Manolo o yo. No, no, no. No, no. Así no. Los lambones, ¿qué van a hacer? Los lambones. Pues vamos a votos y lo que estáis perdiendo cerrado. Con la dieta, ¿qué es lo que quiere cada uno? Óyeme, esta quiere pagar tres meses de casa. Sí. Aquí él completé el inicial del carro. El otro mudarse a un apartamento de este lado. ¿Por qué para repartirlo? Este, bueno, no lo puedo decir. Este lo dona, lo dona. Este lo dona por el parante. Pagando paso. Y Mata Lluvia. Ayuda a Carobrito con uno de los pagarenses. Hasta Mata Lluvia en el parque. Don Rafa. Déjenme decirle que Manolo tiene eso muy, muy bien amarrado. Bueno, Manolo, nadie lo va a estar llamando. Ven para acá los dos días, nada de eso. Porque Manolo viene con su querida esposa. Con lo cual va a ser un placer para nosotros también. O sea, que él amarró todo muy bien. Muy bien, Rafa. Ahora sí me gustó. Yo propongo eso. Yo promuevo eso. Viaje con tu pareja. Está bien, pero escúchame, escúchame. Tengo una queja. Porque tú le estás dando demasiado privilegio. Tanto a tu proyecto como a tu vida personal y a Don Rafael. Y a nosotros nos lo dejas afuera. Porque si tú propones eso, es politiqueando. ¿Por qué tú no lo propones cuando viajas con nosotros? No, porque aquí las reglas son diferentes. Vamos a instituirlo. Las reglas son diferentes. ¿Qué? Mira, mira. Ahora, oyele el referente que soy yo. Ahora me decís. Miren cómo Manolo viaja con su pareja. No, no, no. 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 La luna de miel paga por Credimax. No es válida. No es válida. Así no. Adelante, Don Rafa. Miren, déjenme decirles que yo el día pasado vi un programa con Manolo Zuna, una entrevista que le hicieron a él, donde él dijo que ustedes son una gran familia y que todos se lo consultan. Entonces, como hay ese impas, yo no quiero estar en el medio del impas de una gran familia como son ustedes, que a mí me consta. Son vengan a la votación quien viene primero. Mi corazón está con Manolo. Digo, mi corazón está con todos, pero para la primicia de abrir la, de estrenar los estudios de Credimax, pues mi corazón está con Manolo. Vamos a la votación. Vamos a la votación. Vamos a la votación. Vamos a la votación. Con todo el respeto que te mereces, mi hermano, yo decía, Rafael Mató. ¿Qué maldita votación? Tú sabes que aquí está conmigo. No, vamos a la votación. No, yo soy un solo aquí. Vamos a la votación. Este se va a llevar la sorpresa. Yo voto por Manolo y para ir diciendo. Ahí está. ¿Y renunciarías a una dieta de tres días, a un hotel? Ah, pero este me trata a mí como que yo soy un mendigo. No, pero espérate. No, pero espérate. Ábreme el micrófono. Tú renunciarías a Don Rafael que da 400 dólares por día de dieta. O sea, serían 1.200. En un fin de semana. ¿Renunciarías a un hotel como él siempre te hospeda? En hoteles buenos, a vehículos. A que no te deje agatar la dieta porque él paga la comida. ¿Tú renunciarías a todo eso? Tú serías el segundo entrevistado que tuviéramos allá de politiquiando. Déjame humillarlo. Con el doble de la dieta. Déjame humillarlo. Déjame humillarlo. Déjame humillarlo. Lo primero que tú tienes que recordar es que la primera oportunidad de radio en los medios me la dio más de los uno. Me llevó a Telemicro la primera vez que yo trabajé en un canal de televisión en Ando Sueldo. Es verdad. Por más que tú quieras ponderar que dices que va de nada. ¿Qué diablo voy yo con un politiquiando? Vamos con el gallandero. Es verdad. Hay que olvidar. Cuidado. Te di la primera oportunidad en radio. La primera oportunidad en televisión. Y le estás dando la primera oportunidad de que puedes trenar los estudios de Credimax aquí en Orlando. Mire, don Rafa. Vamos a hablar. ¿Qué es Credimax? Bueno, Credimax es una compañía multifacética y más ahora, perdón, Bully, con lo que tú sabes que estamos haciendo el proyecto nuevo, que by the way, el comercial que me enviaste ya editado, está precioso. Enseñarse a los muchachos ahí sobre la empresa nueva que estamos abriendo de Credimax Investment. Credimax Investment es una empresa que se va a dedicar a ayudar a los dominicanos, tanto en el norte de los Estados Unidos como en el extranjero, en la República Americana, a concientizarlos de que puedan invertir aquí en los Estados Unidos. Tú sabes, Bully, como lo hemos hablado, que Orlando es la ciudad número uno en progreso, en crecimiento en todos los Estados Unidos. Y el Airbnb, ustedes saben lo que es el Airbnb, está entre los primeros cinco del mundo en cuanto a retorno. Entonces, queremos aprovechar esa coyuntura que tenemos aquí en Orlando, que aparte de todo es una tierra que es constantemente primavera, nunca hace frío y nunca hace tanto calor. O sea, Orlando es la maravilla para tú poder invertir aquí. Es la tierra de Mickey Mouse, es la tierra de los sueños y es la mejor oportunidad para que el dominicano que está en los Estados Unidos, en el norte y la República Americana pueda invertir aquí en la ciudad de Orlando. Solamente con un 25% tú te compras tu propiedad y con un retorno de más del 100% garantizado. Porque fíjate qué pasa. Aquí en Orlando hay temporada alta durante todo el año. Entonces, cuando tú tienes una ciudad que tiene temporada alta en hotelería y en Airbnb durante todo el año, pues qué mejor lugar para tú invertir que en la Florida central, que es la ciudad de Orlando. Así que anímense para eso. Esta publicidad se va a estar transmitiendo próximamente en todos los cines del país, en la República Americana. Quedó espectacular. Me encantó, Boli, lo que hiciste ahí. Gracias. Y eso es parte del proyecto nuevo. Aparte del proyecto nuevo que tenemos con Politicando, que ya Manolo lo anunció, eso le vamos a dar detalles más adelante. Y estamos haciendo el estudio aquí ya que espero que les guste a todos. Está a la orden, el estudio. Cuando ustedes me llaman por teléfono, Rafael, queremos ir para allá la semana que viene. No sé si con las esposas o sin las esposas, eso ya lo pondrán de acuerdo a ustedes. Pero están bienvenidos todos aquí. Y aparte de eso, tú sabes que hacemos también el fuerte nuestro, que es la reparación de crédito, que cuando tú tienes un mal crédito aquí en los Estados Unidos, pues se te friega la vida. Se te friega la vida en todos los sentidos. Cuando tú tienes mal crédito, tú pierdes mucho dinero. Cuando tú tienes buen crédito, tú ganas mucho dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un mal crédito, si te prestan un vehículo, perdón, si te finanzas un vehículo, te lo van a financiar a una tasa de interés muy alta y con un inicial demasiado alto. No puedes comprar una casa, no puedes rentar un apartamento, no puedes hacer nada. Entonces, cuando tú tienes un buen crédito, es todo lo contrario. Aquí en los Estados Unidos, con buen crédito, tú puedes comprar un vehículo sin inicial, sin nada, sin un peso en los bolsillos, solamente con tu buen crédito. Y te dan un buen pago mensual porque te dan una tasa de interés bien bajita. Puedes rentar un apartamento. En fin, es una maravilla tener un buen crédito. Y nosotros, basados en la ley, que se llama Fair Credit Reporting Act, pues te vamos a, totalmente garantizado, de 30 a 60 días, te vamos a quitar todas las cuentas negativas que tengas en tu reporte de crédito, como colecciones débiles hospitales, colecciones de préstamos estudiantiles, colecciones de préstamos personales, los foreclosures, que son los embargos hipotecarios, las bancas rotas, las quitamos. En fin, todo lo que se convierte en un dolor de cabeza, nosotros te lo vamos a eliminar totalmente garantizado, de 30 a 60 días. Solamente tienes que llamar por teléfono al 646-828-6000. Aquí en los Estados Unidos, 646-828-6000, 646-828-6000, 646-828-6000. En este momento hay personas para contestar tu llamada. Y otra cosa, antes que se olviden, también saben que estamos con el proyecto de, en los próximos meses también, abrir Credit Max Dominicana, porque en la República Dominicana también existe una ley, que es una copia, prácticamente una copia de la ley de aquí, que está excelente, de Fair Credit Reporting Act, donde te protege a ti contra los abusos de los buro de crédito. ¿Qué pasa? Que te ponen información negativa que no te corresponde, y eso pues te daña el crédito. Muchos de ustedes han tenido experiencia, una mala experiencia con eso, que te reportan algo que no es tuyo, o que ya tú lo pagaste, pues nosotros vamos para allá, también abrir Credit Max Dominicana, para darles el tipo de servicio al dominicano que viva allá, en mi querido país, también de que puedas reparar su crédito, tan pronto también como en 30, 60 días. Muchas gracias Rafael Mato de Credit Max Express, recuerda 646-828-6000, 646-828-6000. Aún yo no esté, el programa no vaya, yo tengo que ir a darle la bienvenida a Manolo, y darle la bienvenida al nuevo estudio Credit Max en Orlando, porque somos una familia, Credit Max nos une. Dios te bendiga mucho Rafael. Igualmente, bendición para ustedes, ya ustedes saben, nos vemos pronto si Dios quiere, ¿ok? Gracias.